¿Qué es la instalación de las columnas? Estamos trabajando bastante duro con este tema, estamos tratando de preparar todo lo que es bases, la mayor cantidad posible, tenemos aproximadamente unas 25 bases para terminar, que son 25 equipos que ya tenemos listos para ser instalados. Estamos trabajando también con el tema columnas del terminado de pintado y bueno, ayer le tocó, teníamos, bueno, como dijiste, ahí en la zona de Loma del Cauquén, habían habido algunos eventos estos últimos días, muchas casas en proceso así de construcción, poca gente todavía en el lugar habitando, entonces, bueno, eso más otras cuestiones se dieron que tengamos que estar trabajando. Si bien era un reclamo, también era un compromiso que habíamos asumido, venimos atrasados, pero bueno, nos habíamos comprometido en su momento de la instalación de tres cámaras en la zona, ya la de Villa Lago Gutiérrez, la primera se instaló, ahora avanzamos con esta de Lomas del Cauquén y la tercera cámara, que es la lectora de patente, que va a estar en ruta 40 y el acceso ahí a lo que es Arelauquén, calculamos que en los próximos días, si Dios quiere, o el próximo mes, ya también podamos avanzar con esa cámara. Es importante lo de los barrios del sur, ¿no? De los de Pampa de Guanuleo, como el barrio de Nuestras Malvinas y demás. Bueno, la verdad que en todo lo que es Pampa de Guanuleo, todo lo que es el sector sur, nosotros la ciudad la dividimos en cuatro, todo lo que es zona sur y fundamentalmente lo que es Pampa de Guanuleo, la verdad que hay mucho equipamiento, si bien son barrios muy populosos y amplios, por ahí no se ve tanto, pero más de 25 equipos están instalados en todo lo que es la zona sur, desde lo que es Vivero, hasta la zona de Diarco, hace poquito instalamos una cámara en ingreso a lo que es la Fundación INVAP, antes del vertedero, ya tenemos todo listo para instalar la cámara que va a haber en el ingreso del vertedero, ahí es zona de Pilar 1, y bueno, hace poquito también terminamos la obra de frutillar, está la cámara de Omega, Malvinas ya tiene una cámara, y ahora ayer estuvimos trabajando lo que va a ser la segunda cámara, ahí en Puerto Argentino y Bernet, así que si Dios quiere en 20 días, bueno, sumamos cooperativa 258, que también era un compromiso que nos habíamos comprometido con los vecinos, esta va a estar en la zona de la escalera, que se inauguró hace muy poquito, que se está iluminando, se está parquizando ese lugar y la verdad que está quedando muy lindo, y tenemos pendiente que habíamos iniciado, pero bueno, como se está realizando la obra de gas, tuvimos que hacer un replanteo, que era la cámara de Nahuel Hue, pero también se había iniciado, ya teníamos todo lo que era pozos para iniciar con las bases, pero bueno, justo pasaba red de gas y bueno, obviamente se priorizó lo que es la red de gas, obviamente, así que estamos replanteando la ubicación, y ya tenemos marcada también la ubicación de la segunda cámara de frutillar, así que bueno, en la zona estamos instalando unas cuantas cámaras, si Dios quiere, en el próximo mes.